Critican a J Balvin por colaboración con Jerry Mua El cantante J Balvin y la creadora de contenido Jerry Mua encendieron las redes sociales el día de ayer y desataron todo tipo de comentarios tras anunciar el remix de su próxima colaboración musical JLoKitty junto a los también exponentes del reggaetón urbano El Bogueto, El Malilla y Usielito Mix En los múltiples videos que se filtraron desde ayer por internautas en las redes sociales se puede apreciar a Balvin, Jerry y algunos bailarines en la grabación del videoclip oficial en lo que parece ser la azotea de un edificio en la CDMX mientras se escucha el fragmento de la canción de fondo Sin embargo, luego de darse a conocer la colaboración entre Jerry Mua y J Balvin y que se filtrara un pedazo del tema las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar y mientras que unos se lo tomaron con buen humor otros más, en su mayoría, criticaron la más no poder a los cantantes Sáquenla, pero de todas las plataformas ¿Qué bajo cayó J Balvin? Colaborar con alguien que dista mucho de tener talento Arroba J Balvin No es de a huevo sacar canciones Mejor nadota Esto solo demuestra la decadencia de J Balvin ¡Qué asco! Increíble Estamos muteando No puedo esperar a escuchar la canción Dijo nadie nunca Arroba J Balvin Escoge artistas de verdad No pseudo artistas virales de TikTok con serios problemas de conexión a la realidad Esto fue Derramando el Chisme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.